Asegurar una zona de exclusión entre Siria y Turquía es una idea a estudiar a fondo, señaló el secretario de Estado John Kerry, quien dijo además que proteger con bombardeos a la ciudad siria de Kobani es una estrategia fundamental que consiste en debilitar al Estado Islámico en sus centros de poder. Los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña indicaron que es necesario examinar la posibilidad de crear una zona desmilitarizada en la frontera entre Siria y Turquía para proteger a los desplazados. Así lo indicaron en una conferencia de prensa el secretario Kerry y su contraparte británica Philip Hammond. A pesar de la crisis en Kobani, el objetivo de nuestros esfuerzos está en dominar los centros de control e infraestructuras. Estamos tratando de privar al Estado Islámico de su capacidad operativa para librar esta guerra, no solo en Kobani, sino también en toda Siria e Irak. Siendo tan terrible como es ver en tiempo real lo que está ocurriendo en Kobani, hemos de dar un paso atrás y centrarnos en objetivos estratégicos. Francia y Turquía coinciden en la idea de establecer dicha zona de exclusión para evitar masacres en el norte de Siria. Estados Unidos quiere que Turquía asuma un papel más activo en el asedio de Kobani, por lo que destacará a dos enviados especiales a tratar el tema con Ankara. Precisamente en Turquía, al menos 19 personas murieron en disturbios después de que la minoría kurda protestara la pasividad del gobierno en proteger a Kobani de los ataques de los yihadistas del Estado Islámico. Las batallas en las calles ocurrieron entre manifestantes kurdos y la policía en el sudeste de Turquía, mayormente kurdo. La ciudad de Kobani ha resistido el embate del Estado Islámico gracias al aumento de la intensidad de los bombardeos que la coalición internacional está ejecutando en las últimas horas, lo que ha obligado a los yihadistas, en la mañana de este miércoles, a retroceder en el cerco que imponen. A pesar del respiro que los bombardeos han dado a los kurdos, insisten en que Turquía abra la frontera al trasiego de armas y el paso de voluntarios que quieran entrar a participar en la defensa de la ciudad. Hoy se conoció que el Estado Islámico ejecutó a una mujer en Irak que fue candidata en las últimas elecciones legislativas y tiró su cadáver a un pozo convertido en fosa común donde son arrojados todos los cuerpos de las personas que ejecutan.